La magia, caballero, del mundo y alto, Puerto Rico, el ESL, el Juan González. Vengo con sed, hambriento de victoria, trabajando fuerte pa' alcanzar la gloria. Aunque me ponga piedras en mi camino, la cima es mi meta, yo nací más en el destino. Te fallan las piernas cuando entro con la combi, te dejo loco, caminando como zombie, siente mi puño. Me clau con el coraje, échate pa' acá pa' que veas lo que te traje. Guau, te enfrentas a José Ángel Ortiz, un oponente que en su última pelea le quitó el invito a un propuesto en ascenso. ¿Cómo ha ido el entrenamiento, verdad, pa' esta pelea? Claro, eso a mí no me preocupa porque hay gente que pelea con invito, invito y gana el mejor y el más preparado. Ahora en mi ocasión yo tengo 6-0, dos knockouts, él le gana un invito, pero yo soy el ESL González. Y me preparo siempre y me enfoco en mi preparación hacia la pelea. Estamos bien y estamos listos para el combate y vamos a salir airosos. Pues el ESL para esta pelea, como todas, se está preparando como siempre, responsablemente. Y esperamos que el resultado sea, como de siempre, también positivo y que mantenga su invito. Y el objetivo de esto es ir haciendo un trabajo acumulativo para que de aquí a cuando le toque pelear por el título, pues estemos en la mejor condición de su vida. Pero para esta pelea va a estar súper bien. Y prácticamente ya si esta pelea fuera una pelea que tuviera que ir a una distancia de 10 asaltos, el ESL tiene la estamina para eso. Pero no queremos arriesgarnos, lo que queremos es que cuando se llegue eso, que quizás sea la próxima, después de esta, pues que ya entre con esos pulmones, que supone que se llegue uno al 10, que llegue con la boca cerradita, como hacía Tito. Que en eso ya es una de las cosas que estamos ya casi casi seguros que ha imitado a Tito. En lo que es la recuperación, el poder, la estamina, la palabra, la estamina. La estamina que él tiene para ir asalto por asalto peleando y estar siempre con la boca cerradita, con buen aire. Estamos con Freddy Trinidad, él es de Carmito, yo soy de Cupey Alto. Él me entrena y de verdad le doy las gracias a Pensa García, a Miguel Sanzula, al equipo de trabajo mío, a Rafa, a Macadamia y a Oquendo. Yo moralmente le ayudo para que él siempre esté positivo y no se deje de caer. Siempre dándole consejos positivos a él para que hoy y mañana tenga ese ánimo que necesita tener los goceadores y que tenga, esté positivo en su carrera. No es fácil, no es fácil lo que le espera, el camino que le espera, pero él puede. Es un gran muchacho disciplinado, con mucho esmero y yo sé que tú vas a llegar a ser campeón a decir.